¡Largaron el premio River of Babylon! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado entre las pistas. El 3 se estira, pequeña ventaja sobre el 5. A la tercera ubicación viene corriendo abierta el 8. Cuarta por dentro del 2. Está precedida al 6, al 10. Más atrás el 7 y viene cerrando la marcha el 4. Pasan las señales de indicatoría de los 700 metros. Domina por dentro del 3. Se estira cuerpo de ventaja sobre el 5. A la tercera ubicación abierta el 8. Ya siente el río de látigo el 2. A 4 cuerpo viene corriendo por el centro de la pista el 6. Más abierto viene corriendo el 10. El 4 enfrentan la demarcación de los 400 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. E intenta la descapada. El 3 se estira. 5 cuerpos de ventaja sobre el 5. A la tercera ubicación viene corriendo el 8. Cuarto el 2. Más abierto el 6. Descuentan las competidoras los últimos 200 metros. Pratico arriba el látigo. El 3. 4 cuerpo de ventaja sobre el 5. A la tercera ubicación viene atropezando por el lado entre las pistas. El 8 más abierto viene corriendo el 6. Último 50 metros. Pratico el 3 cuerpo de ventaja sobre el 5. Pocos metros. Se impone el 3. Con ventaja sobre el 5. El 8. Y cruzaron el disco. El 8. El 8. El 9. El 9. El 9. El 9. Gracias por ver el video.